Largos inviernos e inundaciones en zonas específicas como en el Caribe costarricense y por el contrario, largas sequías en otras áreas del país como en Guanacaste. La variabilidad climática la vivimos en Costa Rica día a día y antes de decir que el clima se ha vuelto loco, mejor pensemos en las consecuencias de las acciones de aquellas personas que han hecho que el clima tenga estos cambios tan severos. De ahí que la Escuela de Ingeniería Agrícola organizó el viernes 23 de octubre un taller que pertenece al proyecto de extensión docente promoviendo la adaptación al cambio climático en y desde la UCR en la finca experimental Alfredo Bolio que se ubica en Ocho Mogo de Cartago. Allí se reunieron representantes de entidades gubernamentales y privadas ligadas a este tema. Y es que son los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso emitidos por actividades humanas como la agricultura o el transporte vehicular los que no permiten que los rayos solares salgan de la atmósfera y provoquen la subida en la temperatura del planeta. No es posible a estas alturas negar el cambio climático. Por décadas costó corroborarlo. Como hay tanta variabilidad en el clima, en espacio y tiempo, entonces se hizo difícil estar seguros que los cambios que están ocurriendo son algo único y no solamente la variabilidad climática de siempre. El uso de la tierra por parte de la humanidad representa un 23% del total de emisiones de gases de tipo invernadero, mientras que por regiones América Latina y el Caribe producen menos del 8% de las emisiones mundiales y Costa Rica específicamente apenas un 0.02%. Por su parte, Estados Unidos es responsable de al menos un 25%, la Unión Europea de un 16% y China de un 15%. En cambio climático hay muchos factores que realmente influyen, pero bueno, sabemos que los gases de efecto invernadero, que son uno de los principales factores, aumentos de los cuales se desencadena en aumento de la temperatura y como aumenta la temperatura, se dirigen los glaciales, hay reducción de hielo, todo eso por supuesto incrementa posteriormente el nivel del mar y lógicamente el sector costero está en gran vulnerabilidad y muchos otros aspectos, verdad, que están relacionados. A pesar de tener un panorama poco halagüeño, las acciones positivas a favor del planeta inician en el plano individual, entendiendo el problema y planificando nuestras actividades, siendo menos pasivos y hacer el esfuerzo de adaptarnos a los cambios. Una de las proyecciones que se hicieron durante este taller de la UCR sobre el cambio climático es que para los próximos dos años tendremos más lluvias intensas y aparecerá un número mayor de ciclones tropicales, por lo que no está de más mantenerse al tanto de lo que informan las y los especialistas en este tema.